Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. En esta ocasión comenzamos con un repaso de lo que será una serie de repasos a lo largo de este año lectivo, de este curso de Spanish Literature and Culture. Estamos haciendo un CAHUT sobre la Unidad 1, época medieval. Así que usted en su casa, aunque no esté participando en el CAHUT, puede igual visualizar la pregunta y pensar en una respuesta. Bueno, en su casa, en el auto, en la calle, donde sea que se encuentre, en el parque, cualquier lugar. Todo lugar es válido para hacer un repaso de la Unidad 1 de Spanish Literature and Culture. Como siempre, les invitamos a suscribirse al canal de Cultura Literaria, darle like a este video y seguir atentos y atentas a otros repasos, así como los videos de los temas IP, de las obras y de las unidades en sí del curso a lo largo de este año y también otros tópicos literarios que estaremos subiendo. Comencemos. Bien, primera pregunta. ¿Lead medieval de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y la respuesta es verdadera. Efectivamente, este es el periodo histórico al que nos referimos con la Unidad 1, la época medieval. Sin embargo, las lecturas se corresponden más, bueno, en el caso del Conde Luca Norberga estamos hablando del siglo XIV y en el caso de la Romance del Rey Moro estamos hablando del final del siglo XV, pero la Edad Media se corresponde con todo este periodo histórico. Continuemos. Muy bien, Alfonsina. El castellano evolucionó a partir del romano, vasco, italiano, latín. A ver, ¿de dónde viene el castellano? Y efectivamente es el latín. Algún estudiante por ahí se me puede confundir y decir que es romano, pero romano eran las personas que hablaban en latín. Así se denominaban, ¿verdad? Los romanos del Imperio Romano de Roma. Y el vasco, por otro lado, es uno de los pocos idiomas autóctonos de la península ibérica que se hablaba antes de la llegada de los romanos a la península ibérica y se siguió todavía hablando después. Mientras que el italiano sí es una derivación también del latín. El italiano, el castellano, el francés, el portugués son conocidos por eso como lenguas romances que vienen de los romanos, como tal. Es decir, derivaciones del latín. Bien, seguimos. Muy bien, Alfonsina, nuevamente. Ok. La filosofía medieval era, vamos a ver, antropocéntrica, geocéntrica, teocéntrica o eléctrica. A ver, a ver, y era teocéntrica, efectivamente. Estamos hablando de que Dios estaba en el centro de todo. Era la inspiración y era el propósito, digamos, de mucho de lo que tenía que ver con el arte, a nivel de pintura, escultura, literatura en general. Bien, vamos a ver. Alfonsina, nuevamente. Magnífico. Entonces, literatura medieval fue sobre todo, vamos a ver las opciones, de carácter oral, de tipo didáctico, de autoría anónima o todas las anteriores. Y sí, eran todas las anteriores. Fue sobre todo oral. Recordemos que estaban los bardos, los buglares, que andaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de reino en reino, haciendo, cantando, compartiendo los cantares de gesta y también los romances, que son una derivación de los cantares de gesta, ¿verdad? La literatura era sobre todo didáctica, es decir, buscaba enseñar algo. Mucho tenía que ver con la vida de los santos, con los ejemplos didácticos medievales, que eran derivaciones de las fábulas y las narraciones orientales y también los cuentos enmarcados. Y mucho era autoría anónima, porque precisamente como mucho era oral, los bardos y los gulares andaban de pueblo en pueblo, no estaban dejando escritos ni registrados los textos, sino que los textos estaban en la cabeza de estos autores y autoras, que iba pasando de boca en boca, de oreja en oreja, hasta que llegó a que alguien en algún momento transcribiera parte de esta obra, como es el caso del Cantar del Neocid o el propio Romance del Rey Moro. Muy bien. Bien, Alfonsina. ¿Verdadero o falso? La literatura medieval fue principalmente teocéntrica debido al poder e influencia de la Iglesia católica en esa época. Y la respuesta a esta pregunta será, 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 será verdadero, efectivamente. Una vez que el Imperio Romano ya no está, ha caído, por esto de que dieron todos los títulos de propiedad a diferentes tribus aliadas y poco a poco los bárbaros fueron conquistando terreno, por así decirlo, además de que todo imperio tan grande tiene dificultades para controlar su territorio, pues eventualmente esto va a transformarse poco a poco en otro tipo de sociedad, los pequeños estados se van a separar y eventualmente resurge una nueva forma de unidad que es espiritual, religiosa, política, con un centro en el Vaticano. Lo que alguna vez fue el centro del poder imperial se convertirá en el centro del poder espiritual, aunque también podríamos decir un cierto poder político. Desde ahí un poco el teocentrismo se va a vincular con la literatura y las artes como un elemento fundamental en cuanto a la influencia de que todo arte tiene que tener un propósito y que lo didáctico y la enseñanza es lo ejemplar que toca hacer. Bien. Alfonsina, magnífico. ¿Verdadero o falso? ¿El autor del Conde Locanor es Don Juan Manuel? Y la respuesta es verdadera. Sí, es Don Juan Manuel. Recordemos que hay un punto del examen de IP Spanish Literature que va a tener siempre esta pregunta, ¿no? ¿Quién es el autor? Tenemos que saber el autor de cada una de las obras que leemos en el curso. Muy bien, Alfonsina. Siguiente pregunta. El Conde Locanor es una obra medieval porque, de carácter didáctico, es un ejemplo, un didáctico medieval que usa fábula y moraleja, refleja una visión medieval del género y de las relaciones personales, todas las anteriores. Y sí, todas las anteriores. Este carácter didáctico busca enseñar, en este caso, Don Juan Manuel desde el prólogo, es su obra, que son una serie de cuentos, ejemplos didácticos, cada uno de ellos, con inspiración en obras persas, árabes antiguas, que tenían siempre esta lógica entre fábula y moraleja. Y también tiene, entonces, la búsqueda, y lo dice él en su prólogo, la búsqueda al propósito de su obra es enseñarle a la gente de su época, hombres como él principalmente, cómo deben comportarse, cómo deber ser, una suerte de manual de sabiduría a través de diferentes ejemplos. Su lema era enseñar de manera entretenida. Recordemos que Don Juan Manuel, de alguna manera, mejora esta fábula y estos cuentos tradicionales al agregarle profundidad a su historia, darle una calidad literaria a los personajes, y esto nos lleva, entonces, a la posibilidad de contar con estos ejemplos didácticos medievales que utilizan fábula y moraleja para poder enseñar. ¿Qué es lo que está enseñando? Pues, mostrar a los demás quién son desde un principio, para que después no tengas que volver a intentar cambiar tu primera impresión, por así decirlo, ¿no? Pero también refleja una visión medieval del género de las relaciones personales. Recordemos que el tipo de machismo patriarcado presenta en la obra es intenso, así como el maltrato a los animales. El hombre se convierte en un bárbaro que básicamente se impone sobre la mujer a través del uso de la fuerza bruta, precisamente para lograr domarla. Así que todas estas son características que nos hacen entender que el conde Lucanor es una obra medieval. Continuemos. Muy bien, Alfonsina. Otra pregunta. ¿Para qué usa principalmente la moraleja de don Juan Manuel en el conde Lucanor? ¿Para hacer más interesante la lectura? ¿Para que se entienda mejor la obra? ¿Para poder concluir con elegancia la obra? ¿O para transmitir una enseñanza al lector? Y sí, es la última, ¿verdad? Para poder transmitir una enseñanza. Recordemos que los recursos literarios que se utilizan en las obras tienen intenciones concretas, propósitos. La moraleja tiene como propósito fundamental y esencial transmitir una enseñanza, una lección de vida en este caso. Y eso se corresponde al propósito del ejemplo didáctico medieval que a la vez forma parte de la literatura medieval como tal, la didáctica, la enseñanza. Muy bien, Alfonsina. Otra. El romance del rey Moro es una obra medieval porque es de carácter didáctico, usa polifonía, tiene inicio y media res, refleja una visión medieval del género, relaciones personales, o porque es un romance oral y anónimo que refleja su contexto histórico, es decir, el siglo XV y la última era la correcta, efectivamente. No es de carácter didáctico, este es un romance noticiero, es un romance que parte de una noticia que recibe el rey Moro, Boabdil, sobre la pérdida de Alhama, que obviamente significa de que los cristianos, de braveza, como se le llaman en el romance, han llegado ya básicamente a la frontera del territorio final. Es decir, el último espacio que queda del califato de Córdoba, de todo el Al-Andaluz, lo que fuera durante 800 años el espacio de ocupación territorial de los árabes de la península ibérica. Por ende, no, la enseñanza no es característica de este romance. La polifonía y la inmediate res, si bien son características o recursos utilizados en la obra, tampoco nos permiten determinar por esto que sea medieval. Tampoco tiene una visión medieval de género, de personales, porque esto no es el tema principal de la obra, aunque aparezcan los vínculos de poder entre el alfaquí, los súbditos del rey y el rey Moro. Pero sí sabemos que es un romance oral, que es un romance clásico medieval, es anónimo, que también tiene que ver con que fuera un cantar, o es un poema lírico que de alguna manera, épico que de alguna manera andaba de voz en voz. Y finalmente, por su contenido, refleja cabalmente el contexto histórico del siglo XV finales, que es efectivamente el final de la reconquista. Muy bien. Bien, Alcocina. Verdadero o falso. ¿El autor del romance, el rey Moro, es anónimo? Y la respuesta sería, 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 sí. Ya lo dijimos antes, ¿verdad? Es anónimo, efectivamente. ¿Por qué? Porque igual que los cantares de gesta, es algo que se estuvo moviendo entre autores y estaban, pues, de alguna manera, compartiéndolo, cantándolo, seguramente en los últimos momentos en que los Moros todavía se encontraban en la península ibérica después de ya haber perdido territorio, vastos territorios, por la reconquista. Liderada por los reyes católicos de España. Bueno, de la península ibérica en aquel momento todavía. Y, bien, Alfonsina, llegamos a la última. ¿Cuál es el propósito de la polifonía en el romance del rey Moro que perdió el Hama? Y la respuesta es, para ser más interesante la lectura, para que se entienda mejor la obra, para lograr mostrar dramatismo, el dolor del pueblo, la crítica contra el rey, o para transmitir una enseñanza al lector. Y sí, para lograr mostrar dramatismo, el dolor del pueblo y la crítica contra el rey. Recordemos que la polifonía es el uso de múltiples voces o múltiples prefectivas, particularmente en el caso de la poesía, es más evidente. Y en este caso estamos con el alfaquí, que era esta especie de hombre docto en las leyes musulmanas. Tenemos el pueblo en forma del coro de ¡Ay de mi alama! ¡Ay de mi alama! El propio rey. Y otro de los súbitos que llegan al llamado de él para volver a hacerle la batalla a los cristianos de braveza que le han quitado al Hama. Pero el alfaquí, el viejo alfaquí, le dicen ¡No, rey! ¡Has perdido esto! Y mereces esta pena doblada. Y le recuerda todas las barbaridades que hizo. Entre ellas, ¿verdad? Bueno, esto que es una leyenda que mató a los abencerrajes. Digo una leyenda porque los documentos históricos demuestran que esto, al menos como se narra acá, no pasó así. Aunque sí se sabe que Abdil no tuvo el apoyo político o social que tuvieron reyes antes que él. En fin, el punto es que la polifonía me permite mostrar esto. Le da drama al poema, al romance. Muestra el dolor del pueblo en el coro del ¡Ay de mi alama! Y también la crítica social contra el rey en la voz de este viejo alfaquí. Bien, hasta acá este repaso de la Ebonidad I, época medieval. Les invito a buscarnos comentarios de este video, este cajú, para quien lo quiera utilizar y duplicar y compartir también o para jugarlo usted mismo o usted misma y seguir repasando la obra de Spanish Literatura en Coche. Les invitamos, como siempre, a inscribirse al canal, darle like a este video y seguir con atención próximos videos de análisis, repasos, temas AP, respuestas cortas y formas de hacer ensayos y otros tópicos literarios en un futuro. De nuevo, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.